Vamos a bailar en esta rolota que inicia sabroso y después viene el sabor, viene el sabor ¡Upa, upa! Vamos llegando Confiesce El difamado Sol rata Venga la cumbia, venga la cumbia Venga el éxito ¡Ala! Venga el sabor Dice Bailar La danza es mi estilo, apoyar Al ambiente sonidero es mi pasión ¡Ya llegamos a representar a la mejor organización! ¡Toda la bandita mía y mí! ¡Venga para el Checo Entertainment! ¡Donde quiera que se encuentre el Checo! ¡Siempre recordado! ¡Venga pa' el pirata! ¡La Jansi, el Bando Esmeralda! ¡La Mari, Emily, la Vivi! ¡Vincervania, Rayo Láser! ¡Toni la Maravilla! ¡Dice! ¡Venga para! ¡Dijetando a mi parcerito! ¡Ese es Chuy! ¡Jesús Moreno! ¡Y así dice Teno! ¡La China! ¡Pura! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Y así se la rifa el bigote! ¡Dice! ¡Docimos en un barrio muy conocido y temido por muchos! ¡San Antonio es mi barrio! ¡Esto es! ¡Querido! ¡Docito nos pusimos! ¡Venga para el Mantera y el Aro! ¡Mije! Padrecito, Nacho, Tito, Pali, el Chuy, el Loco, Calaco, Caluni, Chepita y el Darwin, Ojos, el Padre y el Curri, Chabelo, Pucco, Caballo, Cholito, ese Cachi Buda y el Pepe, toda la banda de Guerrero. ¡Y todos los soñitos de la V de Hierro! ¡Como la banda de la música nueva! ¡Desde cuando salga un baile! ¡Esbo! ¡Ahí va! ¡Una sola razón! ¡Representar a mi organización! ¡Toda la sangre solidera! ¡Venga para el smoking! ¡Yeddy, cadena, el lobo! ¡Esa bellita! ¡Mamasita! ¡Anita Cortés! ¡El Agen Popeye! ¡Barcos en vivo! ¡Dice Bárbara! ¡Ese Torito y el Máser! ¡El Benny! ¡El Pequeño Scrappy! ¡El Chilango! ¡El John Fernández! ¡Océ! ¡El Bailador! ¡Y el Morro! ¡Si ve! ¡Si ve! ¡Si ve! ¡Dice Bárbara Antony! ¡Ese Flaco de Oro! ¡La Cámara Chambera! ¡El Sonido California! ¡Mi Hermano Caluda! ¡Y el Acapulco Guerre! ¡Mi Parcerito Concert! ¡Esteban Juanito! ¡De Molva! ¡La Soma y el Sey! ¡Y el Sonido! ¡Y el Sonido Cumballa! ¡Way, we, 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 we! ¡Barcos en vivo! ¡Barcos en vivo! ¡Esa noche pasorra! ¡Yudi Castillo! ¡Ese Pelusa! ¡Toda la vida y fin! ¡La Vida Solidera! ¡Juanito Light! ¡Barcos en vivo! Donidiano de Nueva York Y el blanco de oro Échale en blanco Emilio Si ve Si ve Vengan para Emilio Bravo Dicen Muchos nos han querido imitar Pero Se han quedado En el intento Nosotros somos Los soñitos Un D Siempre En los mejores eventos Venga para Nacho El Loco Caballo Donito El Tito Spiker Venga para Darwin El Chuy El Barney Venga para Davicho Cabelo El Chema Ojitos y el Curry El Pali Guacamayo Bueno pasamos Caballeros